María, te amo mucho. Ay, cachetón, mira, prende. Ya vas a ver que el hermano a mí no me hace nada. Ya vengo. Ahí estarás tú. Ay, cachetón, ya me está pasando. ¿Y qué es, perro? Le reviento las bolas. Cachetón, mira, ahí está el cachudo ese. Ya está lleno, ya está lleno. ¿Quién será el que está al ladito? No sé, creo que ha contratado un guardia. Sí, sí, yo creo que ha contratado un guardia para que le cuide a la María. ¿Y ahora cómo llegamos? Ya sabes, Camilo, ¿para qué te contraté? Para que cuides a mi mujer. Porque aquí hay unos yuiscos que andan rondando. Sí, patrón, no se preocupe, yo le voy a vigilar bien a su mujer. Yo a cualquiera aquí me llenar sobre el tumbo, no más. Sí, sí, le mandes nomás a reando. Ya sabes, confío en ti. Sí, sí, no te preocupes. Ya regreso más tarde. Sí, oye, ahí le decimos que somos las íntimas de la María. Oye, ese borrego sí no se cree. A ver, a ver, a ver, a ver con mujer. Sí, ¿está bien? Sí, sí. Hola, ñaña. ¿Quiénes serán? Las niñas hermosas que vienen allá. ¿What? A nosotros nos gustan los mayores. Es eso que se llaman señores. Oye, niña, salto. Oye, señorita. ¿Qué pasó? ¿Dónde se van? ¿Dónde se van? ¿Qué pasó? Tranquilo, caballero. ¿Ustedes van a saber a la María? No, no, no. Esto es propiedad prohibida. Así que se me dirigen, váyase, váyase. Tranquilo, caballero. Tranquilo, caballero. Tranquilo, caballero. No. Ay, caballero, no sea grosero. Nosotros venimos solo para hacerle las uñas a la María. ¿Las uñas? ¿Cómo que las uñas? Es caballero. Es mi ñaña la María. No, no. Me estaba mintiendo, mi agente. No hay nada que va a llegar hoy día. ¿Que no le contaron? No me contaron. ¿No le dijeron? No me dijeron. ¿No le avisaron? Qué grosero. Nosotros vamos a ver a la María. ¿Por qué no le llama a mi ñaña? No, no, no. Ella no está aquí, no está aquí, no. Se va, se va. ¡Maria! ¡Nyaña! ¡Llegamos, maría! ¡Llegamos! Con una condición. Me dejo una amiga para mí. Ya llegaron. Ojalá les deje pasar. Esa cachitona me gusta, me encanta. Ay, quédate, ñaña. Yo ya vengo. Oh, no. Ay, ay, ay. Pasó, ya pasó. Ay, aquí la voy a esperar en la cama. Vamos conmigo para hacer un trabajito por atrás. Oh, oh. Ven, ven, mi amor, ven, ven. Ven para acá, ven, ven. María. Ya estoy aquí. Tranquila, mi amor. No me va a pasar nada. Ay, ay, ay. Ay, mi amor, ven. Por favor, tranquilícese. Verá que yo no soy nada fácil. Ay, no se haga bien que le guste. Ay, no, joven. Ay, las mujeres no sé cómo aguantan con tantas cosas. Por acá. Bandido, por favor, ante. Es que mi marido contrató un guardia y nos vamos a meter en problemas. Por favor. Del guardia, no te preocupes. Ya te dije que cachetón está encargando. Se fueron por allá. Ay, ay, ay. Tu marido se fue por allá, ¿no? ¿Te viste? ¡Camilo! Mi marido. Bandido, mi marido. Tranquila, tranquila. ¿Por qué? Digamos que yo soy tu uñequista. Ay, ay, ay. Pero sí tendrás algo. Tranquila. Ay, 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 ay. A ver, ponte ñaña. María. Sí, sí, por acá adentro estoy. Ven, 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 no más. Pase, caballero. Oh, oh. Ay, ñaña. María. Que ayer me conocí un chico de la U. Guapo, guapo, guapo. María. Sí, amiga, amiga. María. ¿Y quién es ella? Oh, oh. Es una amiguita que viene a hacer una enseñanza. Sí, ñaña. Sí, ñaña. Yo soy bandida, bandida. ¿Con qué bandida? Uh-huh. María, quiero que vayas a verme un boxer. No, no, no. ¿Cómo le voy a dejar a mi amigo sola? No, no, no. Ay, sí, yo no. ¿Cómo que sola? ¿Así se va a quedar conmigo? Ya, ya, ya. Ay, sí, ya, ya. Uh-oh. Bandidita. Ay, tranquilo, caballero. A mí me hace cosquillas cuando me cogen la costilla. Coloradita. ¿Sabes? Mi sueño siempre ha sido tener así una pelirroja. Ay, no, caballero, suétenme. Yo no quiero que la María me vea mal. Es mi ñaña. Pero qué rica que estás. ¡Oh, my God! ¡Quién! ¡Vaya! ¡Camilo! No, joven, por favor. ¡Cachetón! ¡Ey! ¡Ey tú! ¡Déjale a mi amigo! ¡Cachetón nos pillaron! ¡Corre! ¡Camilo! ¿Pero qué estás haciendo? No puedes hacer nada bien. Y miren, esos gallinados han llegado a ver a mi mujer. ¡Vale hasta para acá! ¡Vamos, acompáñame! ¡Oh, no! ¡Cachetón nos pillaron! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, bandido? ¡Escondámonos! ¡Escondámonos! ¡Tienes razón! ¡Oye, cachetón! ¡Por aquí se fueron! ¡Búscales, búscales! ¿Por aquí se fueron? ¿Por aquí se fueron? ¿Por aquí se fueron? ¿Por aquí se fueron? ¡Ya ves, Camilo! ¡Ya se perdieron! ¡Todo es tu culpa! ¡Está bien! ¡Me convencieron que era mujer! ¡Está bien, patrón! ¡Perdón! ¡Ven por acá! ¡Bandido! ¡Bandido! ¿Dónde estás? ¡Ya se fueron! ¡Bandido! ¡Bandido! ¡Ven! ¡Ya se fueron! ¡Ya se fueron! ¡Ven, ven, ven! ¡Coger el oro! ¡Aquí, ven! ¿Dónde es lo que nos escapamos? ¡Nos descubrieron! ¡Este plan no funcionó! ¡Y ahora! ¿Ahora qué hacemos? ¡Van, van! ¡Pueden venir! ¡Van por acá! ¿Qué pasaría? ¡Oh, no! ¡María! ¡Ya no soporto esta situación! ¡Pero en este momento ¡Vamos a hablar con tu mamá! ¡Para solucionar todo este problema! A ver, el problema es entre tú y yo. ¿Por qué le ves a mi mamá? ¡Muévete rápido! ¡Vámonos! ¡Sí, patrón! ¡Sí, vámonos! ¡Tú cállate! ¡No te metas en problemas de parejas! ¡Que no me voy! ¡Suéltame! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Que no me voy! ¡Ay, ya vien! ¡Ya vien! ¡Suélteme! ¡Que no quiero irme! ¡Suélteme! ¡Que no quiero irme! ¡Suélteme! ¡Cállate! 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 ¡Uh-oh! ¡Oye, cachetún! ¿Dónde me darán? ¡Sí! ¡Oye, sigámosle, sigámosle! ¡Vámonos! ¡Sigue, sigue! ¡Cúre, curre, curre! ¡Vámonos! 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 ¡Suegra! ¡Suegra! ¡Señora! ¡Oh, no! ¡Asome la cabeza! ¡Señora! ¿Quién viene tanto haciendo burla? ¡Ha sido mi yerno con mi hija! ¡De seguro que se haya acabado la comida! ¡O quedará que preste plata! ¡Voy a ver ahorita! ¿Qué está pasando aquí tanta bulla? ¿Qué haces? A ver, suegra, bájeme la voz Mire, suegrita, le vengo a contar que su hija ha sido igualita que usted ¡Cállate! ¡Pues mi hija debe ser igualita a mí! ¡Linda, guapa, hermosa es mi hija! No, no, suegra, no se confunda Su hija ha sido una calzón flojo como usted ¡Pero qué estás diciendo! ¿Qué me has visto que está mi calzón flojo? ¿Qué ves? Mira cómo está apretadito en el cuerpo No, suegrita, no Que su hija le ha metido a su ex A nuestra casa ¿Qué no va a meter su ex en la casa? ¡Pero algo debe estar faltando! Ahora sí, cachetón, el problema que me metí Sí, de estar reclamando lo que te encontró adentro Sí, mami, sí Pero hijita, yo no te dije que cases con ese flacucheto Bueno, para nada, yo te dije que cases con un blanco Con un ojo de gato y un suco Dicen un suco, me llaman, me llaman ¡Cachetón, no te vayas, ven! Entonces, ¿qué me llamaban? ¡Cachetón, no te vayas! ¡Cachetón, no te vayas!